Porfirio Muñoz Ledo, eterno aspirante a ser presidente de la República, tampoco puede con lo que es la envidia. Él, que fue amigo, leal del presidente López Obrador durante el tiempo de lucha, sí, eso es cierto, pero también es cierto que se vio tentado y sucumbió a las delicias del poder. A ver, estuvo con Vicente Fox como funcionario, fue embajador plenipotenciario, después fue formador de cuadros. No, no, si sabe lo que ha probado el dulcito del chayote o del poder que le dio en su momento el expresidente Vicente Fox Quesada. Bueno, ahora parece, con estas declaraciones, le digo que sacó a Ifigenia Martínez, esta mujer, una histórica de la lucha de las izquierdas, pues sucumbe a este llamado de Porfirio Muñoz Ledo. Mire. Estoy profundamente sorprendida y hasta el grado de no creer que a estas alturas a mi amigo y compañero y gran mexicano de indudable valía entre los activos de nuestra nación, Porfirio Muñoz Ledo, no se le haya distinguido con una referencia a los llamados que él continuamente ha hecho el bien de la república. Su posición en el Congreso es para todos los mexicanos una muestra y un activo que debemos de aprovechar y oír sus sanas advertencias de un demócrata que ha tenido en el curso de su vida un servicio a la nación como muy poca gente. Veamos cuáles son sus proyectos inmediatos y estemos detrás de él. Espero el apoyo que Porfirio sea reelecto para el segundo término en la Cámara de Diputados. Su valiosa labor no ha terminado. Estamos contigo, Porfirio. Bueno, ella es Efigenia Martínez, sí, una histórica de la lucha social. El alto a Mario Delgado, el muñeco morboso, y saca esto. No, hay obviamente muchas polémicas en el tema de candidaturas. Entonces es normal que haya insatisfacciones. Quisiéramos que entraran todos, pero no se puede. ¿Por qué no lo ha dicho a él? En el caso de él ni siquiera se inscribió. Gracias. Bueno, y dice que sí se inscribió y pone esta carta. No, esta es una petición, no es una inscripción, don Porfirio. No pretende engañar a la gente, tampoco se vale. Entonces, con este tipo de detalles, lo que quiere don Porfirio Muñoz Ledo es llegar otra vez a la Cámara, o sea, que lo mantengan en la Cámara de Diputados. ¿Por qué tanto interés en la Cámara de Diputados? Bueno, porque quiere mantener, dice que quiere terminar su periodo legislativo de seis años. Para un segundo término, dice. Pero bueno, es que estoy buscando, esperen porque se me fue de aquí. Es que estoy buscando el, no, a ver, ¿dónde está? Acá está, acá está, ok. La famosa fiesta del jefe Diego, así le llaman, y esta, bueno, aquí la tengo ya, permítame. Aquí está don Porfirio Muñoz Ledo, aquí lo va a ver usted. No estoy inventando nada. Ahí puede ver la fiesta de cumpleaños de, bueno, de este personaje. Ahí está Felipe Calderón. Ahí están los machillones, mire. Es Xochitl Galvez la que está grabando, mire. A ver, un saludo a Periscop. Ah, no. ¿Qué pasó, doña Periscop? ¿Cómo está usted? Ah, caray. Nos estamos portando bien, eh. Para que no hay ninguna duda. Oye, aquí está el palzado. Expresidentes. Oye, oye, Xochitl. Oye, Xochitl. Está supernidense, está estacionado en doble fila, mire. Oye. Aquí está todo, todo el mundo. A ver, saludos a Periscop. Hola, Xochitl. Hola, Xochitl. Hola, doctor Largo. Hola. ¿Estás aquí? La mejor delegada. Saluden al Perisco. Hola. Doctor Largo, del Perisco. ¿Qué estás haciendo Perisco? A ver, a ver. Tu Perisco me la pela. Oye, oye, Ruten, porfajen, párale. Saluden al Perisco. No, saludo al Don Ruter, porfajen. Yo estoy como secretario. A ver, puede que a favor le saluda al Perisco. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Es una reunión donde estuvo presente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Felipe Calderón, entre otros personajes. Ahí tiene usted al... Hoy fiel morenista que comparte las causas y que quiere que le den otra vez la diputación, que porque él se la ha ganado y porque quiere terminar su vida política. Ahí está. En una fiesta de Diego Fernández de Ceballos, ya vio usted a los personajes, a Raúl Salinas, a Carlos Salinas, al expresidente también Felipe Calderón. Es el prianato en todo su esplendor y pues dejar seguir este video que igual ya lo vio, pero solo establecer que ahí estaba Porfirio Muñoz Ledo. En ese tipo de reuniones siempre se ha acodeado con ellos. Estamos en Periscope Móvil. ¿Qué vas a hacer? Mi querida Sergio ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Un saludo al México Vea usted La forma delegada de todo en la Ciudad de México Pancho Doniz Pasó ahorita un ex Muchos personajes se dieron a la tarea Mi visita Pero festejando no viata Venga para acá Una foto con mi delegada La vi dejo aquí con el cuero A ver Te vino así a ropa de maravilla Mucho hecho muchos contadores Lo que te convierte a ti Está como queriendo ir la señal Espera Ahí está Yo creo que es un poco de la noche Algo que es un poco de la noche Pero el problema es que se empieja Viste pues es diputado federal por Morena pero quiere otro periodo de tres años no se conforma pues y acusa pues que en Morena no hay respeto a lo que son las expresiones políticas y toda su antigua militancia con esos amigos para que quiere enemigos verdaderos caballos de Troya ¿se acuerda cuando quería ser otra vez presidente de la Cámara de Diputados? que al último le tuvieron que decir Don Porfirio nada más es un año, bueno pues ahora está empecinado en ser otra vez diputado federal, saca a Efigenia Martínez, le dice habla bien bonito de mí y ahí está, pero ¿con quién se junta? ¿quiénes son sus amistades? pues ahí está Carlos Salinas Raúl Salinas, Felipe Calderón Diego Fernández de Zavallos era la fiesta del llamado jefe ciego o Diego Fernández de Zavallos yo no sé de qué jefe de qué será jefe de algún clan esta es toda la mafia del poder que confronta el movimiento obradorista más allá de Morena más allá de las inconformidades porque las hay y no vamos a cerrar los ojos ante una realidad mire usted lo que pasa por ejemplo en Reynosa, Tamaulipas las pugnas siguen porque no hay para todos mire en Morena registran a dos candidatos por alcaldía en Reynosa, Tamaulipas ¿quiénes son los candidatos? bueno ante el Instituto Electoral de Tamaulipas por la alcaldía de Reynosa por un lado Carlos Peña Ortiz hijo de la actual alcaldesa Maqui Ortiz Domínguez del PAN y por otro el activista Giovanni Barrios Moreno lo que ha provocado protestas contra la dirigencia nacional el pasado 31 de marzo cerraron los registros de aspirantes a candidatos a las alcaldías y diputaciones locales en el estado no obstante Peña Ortiz cuya candidatura fue anunciada por el presidente nacional de Morena Mario Delgado mientras que Barrios Moreno es apoyado por Enrique Torres Mendoza dirigente estatal morenistas alistan impugnaciones ante la designación de candidatos y lo que acusan se trata de imposición en tanto ayer hubo movilizaciones de militantes quienes critican a Mario Delgado y a su dirigencia es decir no podemos cerrar los ojos ante una realidad de inconformidades esto se iba a presentar aquí el problema no es que haya irregularidades también son cortinas de humo que manejan los medios de comunicación para desviar la atención de María Eugenia Campos Galván si la candidata al gobierno de Chihuahua candidata gobernadora de Chihuahua por el partido de acción nacional que está vinculada a proceso a proceso penal pero el INE que cree no se ha dado cuenta pero así andan las cosas don Porfirio sigue duro macizo quiere ser otra vez diputado federal no aparece en las plurinominales no le van a cumplir el caprichito andan sueltas las de Guanajuato andan puros puros pues ahora sí que chambistas no sé politiqueros que quieren a fuerzas un huesito en tiempos pasados les decían hueseros porque andaban detrás del hueso pues no han cambiado mucho las cosas ahí tiene don Porfirio quise pasar ese video para que usted vea que no es lo que él dice ni es tan puro como él presume él tiene nexos con el PRIAN no de ahorita de toda la vida y esto por supuesto esto por supuesto que lo sabe nuestro presidente aunque él crea que no lo sabe el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador no pues eso es desproporcionado claro que lo sabe el presidente de México usted cree que no conozca este tipo de detalles si guardó distancia en su momento aunque siempre las amistades se conservan y aparte es un presidente humanista que perdona todo que no guarda rencores el asunto es en el tema electoral ahí es donde puede impactar todo esto que no guarda